Santo Evangelio de hoy, domingo 17 de septiembre de 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo. ¿Y cuántas veces tus pecados te serán perdonados? Si un ser humano alimenta la ira con otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte. Y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos. Y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo. Y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta su bondad sobre los que lo temen, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivimos, ya morimos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó ¿Señor, si mi hermano me ofende, cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos, a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo ¡Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo! Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo ¡Págame lo que me debes! El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo ¡Ten paciencia conmigo y te lo pagaré! Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo ¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tener tú también compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor Señor, yo necesito de tu perdón y tu misericordia. Sé que puedo acudir a ti con todos mis defectos y pecados. Tú me quieres perdonar. Me esperas con tu corazón de Padre para que yo llegue y acepte tu amor. Tú reinas, Señor, y gobiernas con misericordia. Y nada te agrada más que poder perdonar. Dios nos muestra su amor perdonando nuestros pecados, deudas infinitas que tenemos con Él. También el Señor nos ofrece su misericordia para que cada uno de nosotros podamos ser misericordiosos con los demás. El perdón es una característica del amor perfecto de Dios a los hombres. Pero Él necesita de nosotros para que su misericordia llegue a la gente. Quiere que nosotros seamos instrumentos de su perdón. Quiere mostrarles a los hombres su perdón a través de nosotros. Cuando nos invita a amar como Él mismo nos ama, también se refiere al perdón. El perdón es la perfección de la caridad. Nos cuesta mucho porque requiere que venzamos nuestro orgullo y que seamos hombres humildes. Pero solamente así podemos ser sus apóstoles y llevar su amor al mundo. Dios nos necesita y nos llama a esta misión maravillosa, ser instrumentos de su amor y de su perdón. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es el interrogante que nos deja el Santo Evangelio de hoy domingo. Con esto, Jesús no nos dice que perdonar sea fácil, sino que es un requisito absolutamente indispensable para nuestra vida. Podríamos decir que es un mandamiento, porque nos dice perdona. De otra forma, el corazón se encuentra como una ciudad asediada por el enemigo, la caridad rodeada por el odio, y el progreso espiritual sumergido en un pozo profundo. Por otro lado, no debemos preocuparnos por la correspondencia del otro, si hemos hecho lo que estaba de nuestra parte. Cada uno es diverso, y por lo tanto, cada uno dará cuentas a Dios de lo que ha hecho con su vida y con sus acciones. Nuestro corazón debe ser un castillo donde solo reine Dios. Es el amor, como dice San Juan en su primera epístola, y como tal, aborrece el odio. Si por el contrario permitimos entrar al odio en nuestro corazón, Cristo abandonará el sitio que está ocupando dentro de nosotros, porque no puede ser amigo de quien odia. Por este motivo, debemos trabajar en amar en lugar de odiar, comprender en lugar de pensar mal, y perdonar en lugar de buscar la venganza. Odiando, matamos nuestra alma, el deseo de venganza significa que se quiere superar al otro en hacer el mal, y esto, en vez de sanar la situación, la empeora. La invitación es pedirle a Cristo la gracia de contar con un corazón como el suyo, que sepa amar y perdonar, a pesar de las grandes o pequeñas dificultades que se nos presentan cada día. Queridos hermanos, gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a este canal. Bendícenos con un like y con un comentario a este video. No olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual. Nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.